Información sobre el procesamiento al intendente y vice intendente de Itatí, justamente por formar parte de una banda dedicada al narcotráfico. Tomemos en cuenta que en esta causa hay un total de 25 detenidos, hay 28 imputados, apenas 48, 72 horas antes. El abogado del intendente estaba confiadísimo porque aportaron, según ellos, elementos que probarían, según decía el abogado, que el intendente era inocente, que había querido averiguar que era lo que había pasado, no pasó nada de esto. El juez Sergio Torres considera que este hombre es un narcotraficante. Quienes debían cuidarnos como sociedad están bajo la lupa porque consideran que no solo no luchaban contra el narcotráfico, sino que eran socios. Promovían. Intendente, vice intendente, la policía, prefectura, todos estaban involucrados en este negocio apestoso y hay escuchas telefónicas. Hay escuchas que hasta el momento no se dieron a conocer. Sergio, contanos. Loreguille, así es, una mega causa judicial que tiene no solamente muchos acusados, sino además que, como decía Guillermo, tenemos como protagonistas, como principales acusados, el intendente de la localidad de Itatí, quien era su segundo, Fabio Aquino, y además también tenemos el mayor rango de la policía de Itatí, el comisario de Itatí. También delegados de la Policía Federal, el subcomisario, y también de la Gendarmería Nacional. Como decíamos, 28 acusados. En el caso del intendente Roger Terán y su ex vice, Fabio Aquino, no están solamente acusados porque hacían la vista gorda, porque dejaban que las actividades del narcotráfico sucedieran frente a sus narices, sino que ellos mismos, según la acusación que le hace el juez Torres en su procesamiento, le daba cobertura a los narcos y además aparece en las escuchas telefónicas coordinando la obtención de la droga. ¿Cómo era la obtención de la droga? Bueno, venía de Paraguay 15 toneladas de marihuana en promedio que a través de embarcaciones cruzaban las aguas y desde Itatí se distribuía a 7 centros urbanos de nuestro país, entre ellos, claro, está la ciudad de Buenos Aires. También está, como decíamos, el subcomisario de la Policía Federal, Rubén Ferreira. Ferreira que hacía, negociaba con los narcos para poder justamente transportar la droga y además muchas veces la maniobra que hacía Ferreira, este miembro subcomisario, repetimos la Policía Federal, le secuestraba droga a los narcos y luego la vendía. O sea... Subcomisario. Exactamente, Guillermo, increíble. Mirá, estamos hablando de un intendente. Sí, votado. El viceintendente. El subcomisario que nos tiene que cuidar, imagínate que va un perejil como vos o yo a denunciar, mire, ahí están vendiendo droga y resulta que el granuja este, el tipo este, por no emitir un insulto, que este tipo, este, está bajo sospecha de no solo no luchar, sino que era parte, era socio de este infeliz. Es lo que sospecha la justicia. Sí, Guillermo, incluso cuando la justicia va a detenerlo a su oficina, a la delegación de Policía Federal, se encuentran con 17 panes de marihuana y él trató de justificar de que eso lo tenía ahí por diferentes allanamientos. Lo cierto es que no había ninguna documentación que respaldara que esa droga... Exactamente, estaba incautada. O sea, el tipo tenía, imagínate, tenía en el despacho un montón de panes de marihuana y dice, ¿por qué no está esto documentado? No, no tenemos ahí un allanamiento, sin vergüenza. Y no era así. Después lo tenemos al comisario de Itatí, Diego Alvarenga. ¿Qué hacía Diego Alvarenga? Bueno, daba protección a los narcos y además tenía estrechos vínculos con la gobernación. Eso lo resalta con la gobernación, estamos hablando de Colombia, esto lo resalta el juez Torres en su resolución. ¿Vos crees que, digamos, que sugiere, no que sugerís vos, sino de la lectura, digamos, de este procesamiento de Torres, estaría, sugiere el juez, sugiere, indica que se tiene que ir hacia más arriba, que, digamos, que la gobernación no podía estar ajena a esto, por lo menos sin conocimiento? Mira, Lore, no abre juicio de valor el juez, pero sí resalta dos cosas. Por un lado, esto se extiende, nos preguntamos nosotros, las conexiones políticas van más allá de Roger Terán, el intendente de Itatí. El juez Torres cita no solamente declaraciones de testigos, sino hay que hay escuchas telefónicas, donde aparece mencionado el ministro de Seguridad de la gobernación, Ortega, y el subsecretario de Seguridad. Ahora bien, hubo un crimen narco, un ajuste de cuentas de componente narco en la localidad de Itatí, y por eso están los cruces con el ministro de Seguridad de la provincia. Todavía no hay ninguna sospecha fundada. Ahora bien, sí se resalta que desde la gobernación se conocía muy bien lo que pasaba en la localidad de Itatí. Se conocía que había actividades del narcotráfico. Todavía, como decimos, no hay ninguna sospecha. Lo que sí se pone de sobresalto esto. Sí, pero si lo menciona el gobernador, menciona al subcomisario, menciona al comisario, menciona al ministro de Seguridad, y queda en claro en la resolución que ahí se conocía muy bien en la gobernación lo que pasaba en Itatí, es cuestión de sumar. Exacto. Realmente se trata de una suma, y Colombia entonces está en una situación, no te digo comprometida, ni complicada, pero por lo menos la justicia lo está mirando ahora. Hay que ver si tiene fundamento lo que dice el juez. Pero, Sergio, te quería preguntar algo más. ¿Hay alguna sospecha en la resolución que vos leíste sobre la situación de la justicia federal en corriente, sobre el juzgado federal que parecía que estaba involucrado? Sí, hay y está latente. Todavía no hay ningún pronunciamiento firme, pero lo hay no solamente sobre operadores judiciales, sino con el juez federal que tenía competencia en la localidad de Itatí, que estamos hablando de Carlos Soto Dávila. El juez en el procesamiento da cuenta de las escuchas telefónicas, donde los propios narcos dicen, bueno, tenemos la protección de un juez amigo, y lo nombran a Soto Dávila, con lo cual, esa es otra de las líneas de investigación que aún no está definida, por eso esta investigación está en pleno curso y podemos llevarnos más sorpresas. Eso es gravísimo, porque el juez federal y la policía federal y la policía local apañan el narcotráfico. No, bueno, a ver, la cuestión medular también está en las escuchas. ¿Las tenés? Sí, así es, Guillermo. Si te parece, escuchamos la primera escucha, que se refiere a esto. ¿Qué grado de participación puede tener en toda esta maniobra el juez federal con competencia en Itatí, Carlos Soto Dávila? Vamos con la primera. A ver. Pero también hay otra cosa. La llenaron a casa de Piri y mi hija. Sí, pero eso no tiene nada que ver con. No, pero creo, sí, ya sé, no tiene nada que ver con la municipalidad, pero mi hija me van a tratar de ensuciar en todo lo que pueda, mañana por diario, por todos lados. No, vamos, eso ni lo sabemos. Y creo que le llevó a los dos porque mi hija me dijo que la vivió y me dijo que le llevó a los dos. Sí, sí, seguro, hombre. Venían a tener unos dos bienes, una larga. Y quizá tengo que Soto Dávila, él que hizo el procedimiento, pero porque le habrán presionado. Nomás, pero ese amigo del muchacho, pues. Ese niño va a seguir, a él nomás va a hacer la otra. Es que le habrán apurado a todos lados, nomás. Ya le llaman a mí que yo no me preocupo con mi hija, que soy yo, pero no, boludo, pero... No, boludo, o sea, por debajo, sí, vale. Pero vos, sí, vos en todo momento tenés tu casa que ella... A ver, igual por lo menos con Montano, ¿qué? Claro. Vos, vos, en todo momento sospecha que ella hace muchos años que se fue de tu casa y que vos ya no mandás con ella. Ya me llamó ya una tarde, ya me llamó ya, me van a... Sí. Este número, viste, que el número anterior ya no tengo, pues en esa manera que me conectaban todos lados en el número anterior. Bueno, acá acaban de decir que el juez Dávila, dice, el juez Dávila es amigo de nosotros, lo habrán presionado para que haga el operativo. ¿Cómo hay que presionarlo para que haga el operativo? Lo tiene que hacer. Para disimular, es amigo de los muchachos. Para disimular, claro. Sí, exacto. Incluso un indicador de todo esto, también dando respuesta a lo que me preguntaba Graham Ventura. Allá había casi 20 causas vinculadas con hechos de narcotráfico, más allá de esta causa. En los últimos meses que hizo el juez Torres, pidió que todas esas investigaciones, justamente ante esta sospecha, ya no estén radicadas más en el juzgado federal de Sotodavila, sino que tramiten acá en la ciudad de Buenos Aires. Todavía no hay una imputación concreta, pero la sospecha está. Y hay, como decíamos, Guillermo Lorena, más escuchas telefónicas, porque son, les puedo asegurar, muchísimas, el material que hay y que compromete al intendente Roger Terán, quien es a quien escuchábamos en esa escucha, donde se refería la detención de su hija Mariela, también acusada de narcotráfico, y a que el juez amigo la podía liberar. Pero en otra de las escuchas, el propio Terán habla con un desconocido, que todavía no fue identificado en la investigación, sobre dos concejales de su municipio que estaban acusados sobre narcotráfico y los hechos que le estaban provocando políticamente la detención de su hija Mariela Terán. Fue lo más, y el tipo más famoso del país, boludo, anda en la... Yo soy el más famoso del país de este momento, boludo, de todos lados. Exacto, boludo. La hija del intendente, la hija del intendente. Y nada, y encima vos, una vuelta me has dicho que hasta tenía dos concejales narcos ahí adentro, y ni a eso no salen, salí vos, y que con... Pero yo estoy tranquilo en eso, bueno, me meten la quemada, pero yo estoy tranquilo de que no tengo antecedentes, no tengo nada, yo no... Nada, boludo, que pueden revisar todo lo que quieran en mi vida. Y sí. Todo lo único que me gusta es ser una mujer, eso sí, boludo. Claro, qué, pues, sí, eso ya sabemos ya. Pero bueno, este es un vicio, este es un buen vicio. Encima se matan de risa. Hablaba el intendente ahí, ¿eh? Sí, sí, era el intendente Terán. Ahí hay imágenes de INSER que estamos viendo de la cantidad de falopa, la cantidad de droga, la cantidad de veneno que mata a nuestra población. Era el móvil que había hecho Marcos Barroca en su momento. Estas imágenes también del intendente Terán. Ahora, ¿se mataban de risa, Lore? Sí. De nosotros, Serri. Impunidad se llama eso. Eso se llama impunidad, ¿no? Tener el terreno despejado, tenés, metida dentro del negocio. ¿A la policía? Sí. ¿No? Con todas las jerarquías. ¿A la policía federal también o a algunos sectores de la policía federal? Vista fuerza de seguridad y a la justicia. Volviendo a la escucha, dicen que tenés dos concejales narcos y se matan de risa, Sergio. Sí, increíble. Bueno, habla un poco de justamente el nivel de impunidad que gozaban. Esto fue una investigación que comenzó el año pasado. Incluso hay declaraciones de la gendarmería que, más allá de que algunos de sus agentes están comprometidos, sí hubieron otros que sí hicieron su trabajo, estuvieron en el lugar y la describieron a Itatí como una localidad narco. ¿Por qué? Porque no solamente estaban aquellos que directamente estaban vinculados con las maniobras de transporte de la droga y luego la venta, sino que cada uno tenía su rol. Eso es lo que dice el juez, además, en su resolución. Estaban aquellos que daban avisos y llegaban habitantes nuevos a la localidad, es decir, extraños. Estaban aquellos que se comunicaban con la policía ante cualquier eventualidad. Estaban aquellos que escondían la droga en las diferentes islas que están en las aguas del río Paraná. Es decir, cada uno tenía su componente. Una localidad narco, eso así lo describió un integrante de gendarmería que hizo tareas de inteligencia y que sirvió mucho de base para justamente avanzar en la investigación que contamos hoy.